2-10 cosas que no sabías de Lucía Lapiedra El verdadero nombre de Lucía Lapiedra es Miriam Sánchez Cámara Nació el 31 de enero del año 1981 en Madrid En el año 2004, tras dos años estudiando ingeniería en la Universidad Pontífica de Salamanca dejó la carrera cuando conoció al director de cine Ramiro Lapiedra quien comenzó con ella una relación y la invitó a introducirse en el cine porno español Ha protagonizado películas para el cine X como En el año 2005, La perversión de Lucía En el año 2006, Depravada Depravada 2 Depravada 3 La venganza de las ninfas Let's Met Primit Nacho Race and Game Que básicamente es una película con Nacho y Vidal Obsesión y Possession El nombre de Lucía Lapiedra viene por su expareja Ramiro Lapiedra Después de retirarse del mundo del cine para adultos en el año 2006 Miriam denunció a Ramiro Lapiedra por supuesto maltrato físico y psicológico Se casó y tuvo un hijo con el reportero Pipi Estrada Actualmente están divorciados Ha estado trabajando en programas de televisión como Hombre, Mujer y Viceversa Superviviente y Sálvame Diario Gracias a toda la publicidad que ha obtenido en la televisión Ha estado en reparto de películas como Hookers, Torrente 3, Easy Dizzy y Cosmética de Rock Y como curiosidad ha sido la actriz porno más buscada en las plataformas de internet en el año 2005 Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Y como siempre podéis comentar las dudas en la caja de comentarios Y a ver si podemos llegar al reto 30 likes Un saludo y hasta la próxima